suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos xavi da la sorpresa y anunciar bombazo en la rueda de prensa previa al partido del día que tenemos mañana contra el Cádiz vamos a por ello y en el seu camp que siempre apreta molt gracias bien pues el Cádiz només ha perdut un partit els últims cinc últimament va guanyar l'alentí de Madrid a casa seva s'estan jugant moltíssim s'estan jugant baixada categoria doncs pots entendre la dificultat del partit no amb ells els va pràcticament la vida futbolísticament parlant i serà un partit realment dificultós en tots els sentits equip molt agressiu en pellegrino crec que molt ordenat surten molt bé a la contra futbol més aviat directa bé rival incòmode amb un camp difícil que costarà demà costarà bé a veure com arriba a l'equip com estem descansant si el nivell de fatiga de molts jugadors i demà decidirem l'equip però bé per nosaltres són tres punts vitals si volem d'alguna manera competir fins al final per aquesta lliga Laura Brugués Molt bon dia Laura Brugués de TV3 volia preguntar precisament això dius que costarà demà venim d'un escenari que és Champions una gran victòria a Europa partit a Càdiz la setmana que ve a setmana gran amb tornada de Champions i clàssica al Bernabéu un partit contra un equip que juga un descens com es motiva els jugadors que no perdin l'atenció amb el que ve la setmana que ve? Bé doncs per nosaltres és un partit vital si demà no aconseguim guanyar pràcticament la lliga per nosaltres es pot acabar el que significa doncs que demà hem de sortir molt endollats moltíssim si volem realment lluitar fins al final per aquesta lliga cosa que està realment complicada i difícil però no tirem la tovallola és demà és demà demà és un partit clau si demà fallem pràcticament el clàssic servirà de poc servirà de poc per tant tres punts vitals per nosaltres veurem què fa també el líder abans que el nostre partit i demà és una jornada transcendental per la lliga per tant no crec que hagi d'extra motivar molt més els futbolistes sinó que ens estem jugant un títol demà Què tal Xavi? Ramon Salvorri de Catalunya Ràdio pel que dius ja intueixo que no però jo voldria saber si el que passi a Mallorca o el que passi abans determinarà el nivell de rotacions que puguis utilitzar demà contra el Cadís No, 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 no i a més ja hauré donat la l'alineació vull dir que no em variarà res simplement doncs sobretot al cansant sí molèsties això és el que més em preocupa com estan els jugadors i demà decidirem a l'11 no hem anat parlant amb jugadors de com estan però bé demà per nosaltres farem un equip per guanyar el partit perquè significa molt per nosaltres aquesta competició també crec que hem de fer un canvi de mentalitat deixar la Champions aparcada i centrar-nos en la que és aquesta competició que és la Lliga però a nosaltres és vital demà guanyar el partit Bon dia Xavi, Damià, l'Opera de la CUP Com dius són dues competicions diferents, aporteu 12 partits consecutius sense perdre, veu pràcticament la millor dinàmica de la temporada, un partit d'igualar aquesta millor ratxa Creus que també de cara al partit contra el Paris Saint Germain, independient que el partit de maig bàsic de cara a la Lliga també seria molt important fer una victòria, fer un bon resultat per mantenir aquesta bona tendència de cara a dimarts? Sí, també, però sobretot per tenir encara opcions de guanyar el títol de Lliga, la setmana vinent hi ha un clàssic que en el cas de guanyar nosaltres demà de fer la feina com a mínim aniríem a 8 punts amb la possibilitat de si guanyem el clàssic a 5 doncs és això, és pensar que demà si guanyem encara tenim opcions de guanyar la Lliga si perds, doncs pràcticament estaria sentenciada a favor del Real Madrid, per tant, i ens aniria molt bé de cara al dimarts, per moral, confiança, per tot estem en un bon moment, sí, estem en una dinàmica molt positiva i crec que ho hem d'aprofitar, però demà tenim un rival que s'està jugant tot, s'està jugant la temporada Hola, Xavi, què tal? Sí, en molts moments, sí, i això abans també em passava, també em passava, el fet que la decisió l'hagi pres, hi ha hagut molta més tranquil·litat en l'entorn i això és el que realment ha passat més, el club està més tranquil, vosaltres esteu més tranquils, jo estic més tranquil per treballar sabent que tinc data de caducitat i crec que és una decisió encertada, així li vaig dir el president, així ho vaig anunciar, i jo crec que hem guanyat amb tranquil·litat tots plegats i penso que ha anat molt bé, per això estem on estem ara, si no hauria sigut molt més difícil Josep Josep, Capel de Ràdio Nacional, bon dia Bon dia Ja t'han preguntat molt sobre el possible 11 de mañana, pensant també en el partit del Paris Saint-Germain, i por qué no, incluso en el Clássico la setmana que viene M'agradaria saber cómo se puede llevar el tema, por ejemplo, de dos jugadores como Pedri i Frenkie de Jong, que salen de lesión Que por tanto, como tú decías, hay muchas jugadores que tienen problemas físicos, pero ellos salen de lesión De cara a si puedes contar, o quieres contar evidentemente con ellos de cara al martes De cara a mañana, cómo puedes gestionar los minutos con ellos, gracias Pues, hablando con ellos, cada caso es distinto, depende también de la lesión que han aparcado Si una es muscular, la otra es más traumática, no tiene nada que ver, depende del cansancio, la fatiga, los kilómetros que han hecho Pero mañana tenemos que estar con un nivel de activación igual o más que el día de Champions Porque nos va otro título, tenemos que aparcar la Champions y pensar en la Liga Vamos a decidir mañana, vamos a decidir mañana el once, pero será un once competitivo para salir a por los tres puntos Víctor, sí Buenas tardes, Xavi, Víctor Navarro, Cadena Cope Sus jugadores y usted han conseguido revivir la ilusión en Barcelona, en la afición Hay euforia, incluso los niños y las niñas fueron a clase el día siguiente del PSG con la camiseta del Barça La gente sale de fiesta con la camiseta del Barça Se canta el vino del Barça también como si fuera un gran hit del momento ¿Cómo gestiona todo eso? ¿Cómo gestiona sus jugadores y usted y el cuerpo técnico toda esa euforia para bajar los pies al suelo y decir tranquilidad, queda la liga, queda la vuelta y aún no hay nada hecho? Gracias Pues de la misma manera que cuando hay críticas y la cosa va muy mal, pues tirar para arriba, ahora hay que tirar un poco para abajo Ya está, hay que pensar que no hay nada hecho, nada hecho, ni mucho menos Entiendo la euforia, entiendo la afición, entiendo la ilusión Ya dije que la palabra era ilusión, que podíamos soñar tanto en la Champions como en la Liga Pero estamos en la misma situación que antes del partido del PSG Para nada estamos clasificados Hay que pensar que vamos 1-0 al descanso Es esta la situación y en Liga todavía Pienso que con opciones, pero pasa por mañana Pero entiendo la euforia, mejor vivir con esta euforia y esta ilusión en el barcelonismo que no con el pesimismo Hola Mister, buen día Alejandro Segura en directo para Radio Marca Mira, hablando de la euforia Me gustaría hablar un poco de estos dos meses Porque en el mes de enero, a finales del mes de enero El equipo, no sé si tocó fondo, pero estaba en un muy mal momento Después de la derrota contra el Villarreal Y el otro día en París se levantó con grandeza Después de estar por detrás en el marcador Le dio la vuelta, ganan un escenario muy complicado en Champions Pero en estos dos meses, más allá del entorno, de la decisión suya de marchar ¿Cómo se ha trabajado con el equipo? ¿Y qué ha cambiado en estos dos meses para que el equipo haya vuelto a estar en primera línea? Gracias De la misma manera que trabajábamos antes Cuidando los detalles Mirando cualquier escenario para poder competir contra el rival Que jugábamos en ese momento No ha cambiado absolutamente nada Simplemente pues que el equipo ha entrado en una dinámica muy positiva El equipo se lo cree El equipo es capaz de hacer grandes partidos a nivel de juego y de resultados Bueno, pues hay que aprovechar esta dinámica positiva Intentar ya ganar mañana Y luego el martes, el clásico, lo que venga Pero que el equipo puede competir y que se está trabajando bien Es una evidencia Buenas tardes, Alfredo Martínez Buenas tardes Tú siempre eres optimista Además eres un hombre de mucho fútbol Pero siguiendo un poco este hilo Si a ti te dicen a finales de enero O primeros de febrero Que el equipo está ahora mismo como está ¿Te lo imaginabas? ¿Te ha sorprendido a ti gratamente también? ¿O entiendes que es fútbol? No, no Yo con la decisión, ya dije Yo con la decisión tomada a finales de enero Estaba convencido que ahora estaríamos aquí De la otra manera Si no hubiera decidido nada a nivel público Hubiera sido un desastre Eso estoy convencido Y así se lo hice saber al presidente Miré por el club Lo importante es el club No soy ni yo Ni los jugadores Lo importante es el club La entidad Que todos miremos por el club Eso es lo más importante Yo es lo primero que hago Miro por el equipo Miro por el club Y en ese momento Miré por el club Si no hubiera decidido eso A estas alturas No estaríamos compitiendo Anaís Hola Xavi Hola Bon dia Anaís Mercè de La Vanguardia Et volia preguntar Per Vito Roque En què us esteu centrant més Als entrenaments No sé si en les sessions de vídeo Perquè s'adapti més ràpid Al que estàs buscant Merci Sobretot en els moviments En l'entendiment del joc Ell té qualitats individuals innates Que hi ha a l'esport de Brasil Inclús de naixement Però ens estem enfocant molt Sobretot demà Demà li tenim preparat també un vídeo Que hem vist que fa moviments molt bons a l'espai En el moment just El timing Bé És un futbolista que ens pot donar moltes coses I que ens l'està donant Ens l'està donant Tot i participar menys en els últims partits Per exemple Demà segur que té minuts Per tant L'hem d'aprofitar Hem d'aprofitar aquests moviments a l'espai Quan ha de venir a rebre Descarregar per anar a l'espai Entendre on està el company Aquest joc de posició Que ell no el té naturalitzat Doncs intentar que l'entengui David Bernabéu Perfecto Perfecto Xavi Pues votando ahí en la línea Se produce un fenomen esta semana Puede pasar Puede pasar Que el Barça Se meta en semifinales Y que su eterno rival Quede fuera de la Champions ¿Esta la viste venir? ¿Sabes la que vi venir? Que esta pregunta No me la hubieras hecho Pero las suposiciones ahora No os dais cuenta Son positivas todas ¿No ves tú? Tus suposiciones antes Eran todas negativas La mayoría Y la de tus compañeros también Y ahora todas son positivas El hecho El hecho de cambiar la dinámica Es esto Es esto ¿Vale? Que lo hemos demostrado Hace tres meses Que no perdemos un partido Claro, esto ayuda Pero ya al día de la decisión Al día siguiente La suposición Creo que tu compañero Ya era positiva Es esto Era intentar cambiar la dinámica Por el bien del equipo Por el bien del club Nada más No hice nada más Que eso Y la decisión No va a cambiar Pues bien Como habéis escuchado Xavi ha confirmado Que no habrá rotaciones Mañana Que irá por todas Para ganar al Cádiz Porque cree que es un partido Crucial para seguir luchando Por esta liga Y que ha insinuado Claramente Que Vito Roque Puede jugar mañana Su primer partido Como titular También ha dejado Clarísimo Que no va a seguir Entenando al Barcelona Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De mañana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos